¡Cumbia Lunera! ¡Cumbia Lunera! ¡Cumbia Lunera! ¡Cumbia Lunera! ¡Cumbia Lunera! Música Iba caminando por las calles de mi barrio Y una morena se me acercó Iba caminando por las calles de mi barrio Y una morena se me acercó Y quiere que le cante en el oído La cumbia luna era cumbia del sol Y quiere que le cante en el oído La cumbia luna era cumbia del sol Soy solecito tan calientito Digo lo que digo, digo que te necesito Vamos pa'lante poco a poquito Dame tu fuego pa' prender mi cigarrito Dame de tu fuego pa' prender mi cigarrito Vamos pa'lante poco a poquito Soy solecito tan calientito Digo lo que digo, digo que te necesito Digo lo que digo, digo que te necesito Digo lo que digo, digo que te necesito